Chate la otra vez Ya se me pasa la estiración No pues mames wey Del campo a la ciudad se pierden las costumbres Que chulo es calentar tortillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles es una bendición Poderlo acompañar con un jarro de atole ¿Qué andas haciendo Mayito? Preparando la carne, zorra ¿Preparando la carne? ¿Y esto qué es? Mira nomás Mira nomás ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres? Ahí está No hay poquito Nomás le hueles que no te ha rancio Porque ya no te ha rancio Ese no se a riancia ¿Para qué putas compras tanta carne, zorra? ¿Para comer pura carne? ¿No trajo tortillas el güey? Pregúntale, verás Yo no Tortillas, ¿no? Yo les dije que trajeran tortillas Bueno pues Hacen un bistec cada uno Y me dejan la demás ahí No, pues es un ahgecito La trajes toda No No No